Ezra se va de Ozan. Último episodio Ezra. Mientras preparaba una fiesta sorpresa de cumpleaños para Ozan, su esposo la agravió. Ezra, que devolvió el anillo. Ella regresa a la casa de su madre y les dice que ella y Ozan se casaron por sus hijos, pero que el matrimonio no fue un matrimonio real. Ozan intenta hablar con ella, pero Ezra está harta de las cosas que hace con ira. Cambió a Ezra con la táctica de contar hasta 10 respirando hondo a Ozan Musa. Intenta convencerlo de que ya no está enojado. Generalmente exitoso. De hecho, mientras Ezra y su hijo buscan casa, ella se enfada porque F mira su piso y alquila una casa allí, y no la muestra. La escuela de Atlas tiene un evento de competencia en el que participa su familia. Ezra es ambiciosa y logra hacerse con Ozan y ganar la copa. Al día siguiente, Musa y Zeno se casan. Las familias vendrán de sus lugares de origen. La noche anterior, los hombres, a saber, Ozan, Ekrem y Musa, tuvieron una despedida de soltera. Cuando se despiertan por la mañana, Moisés no está allí. Ezra se hace cargo de la situación y se entera de lo que han estado haciendo toda la noche. Cuando Musa se despierta, está en un bote en el mar negro. Aunque con dificultad, se ponen al día con la boda gracias a la pareja Ezra y Ozan. Cuando Ozan va a tomar aire en la boda de los Musa, F se le acerca y le dice que le gusta Ezra y que intentará acercarse a ella cuando se divorcien. Ozan se enoja mucho y golpea a Efe. En ese momento, cuando llega Ezra, Ozan parece estar equivocado. Ezra va a Ozan al día siguiente y le da el protocolo de divorcio. Se acerca la elección presidencial de la asociación en el distrito de Best Chesmeller. Frente a Sumru y Menex, la nueva papelería Nassim se postula para el cargo. Sumru, que intenta intimidar a todos con su locura. Un hombre no puede pasar un diente. Además, comienza a gustarle Nassim, aunque no se da cuenta. Nassim también resulta ser el amigo militar de Yalchan. Nassim gana las elecciones. Por supuesto, Emerald está muy enojada. Ozan vuelve a malinterpretar a Ezra. Ezra fue a la casa de Ruya al final del último episodio. Había visto los cuadros de Ozan en la habitación. Mientras Ezra intenta salir de la casa, se encuentra con Ruya y Varys. Los dos lo llevan a una antigua fábrica y lo atan. Ozan también llega a casa de Ruya. Cuando la madre de Ruya lleva a Ozan allí a una trampa, no puede escapar del vínculo con Ezra. Ozan y Ezra hablan de los antiguos y se acercan más durante su estancia. Varys llama a Musa de la empresa y le pide un rescate. Al ver el video al que están conectados la pareja de Ezra y Ozan, Yalchan reconoce varias máquinas e identifica varios lugares donde pueden estar retenidas. Menex, Yalchan y Sumru acuden al rescate y son atrapados. Afortunadamente, cuando llega la policía, todos se salvan. Varys y Ruya también son arrestados. Vientos fríos soplan entre la pareja de Musa y Zeno, quienes están comprometidos en el último episodio. Zeno acepta una oferta para ser terco. Menex y su esposo vienen porque sus padres no están allí. Sumru viene a preguntar por la chica de Musa. Se desata una pelea, pero Musa finalmente se vuelve a comprometer con Zeno. Por temor al matrimonio, Musa finalmente quiere casarse lo antes posible. Elif y Ekrem intentan tener un hijo, pero no sucede. Cuando Elif le dijo a la Luquera Melahad, todo el vecindario, Emerald escucha lo último. Elif. Echo se emociona y fracasa cuando exagera el deseo del bebé. Finalmente, Elif acepta dejarlo en el tiempo. Al día siguiente es el cumpleaños de Ozan. Ezra intenta organizar a todos y preparar el cumpleaños de su marido. Efe le ayuda cuando llega tarde a ambientar el recinto. Miran el lugar de un amigo de Efe. Por la noche, Efe llama a Ezra y le envía un mensaje. Ozan ve tanto el mensaje como la llamada. Cuando Ezra mintió para no estropear la sorpresa, Ozan empieza a pensar en ello de nuevo. También está enojado porque escuchó a Efe hablar con Ezra y no recordaba su propio cumpleaños. Ozan, que parece asaltar el lugar. Como todos se esconden, cree que Ezra se reunirá con Efe y le dice palabras muy duras a su esposa. Ozan se da cuenta del error que ha cometido cuando los demás no pueden soportarlo y salen de su escondite y ven el cartel y las decoraciones de cumpleaños. Sin embargo, muy molesta y molesta, Ezra abandona el lugar. Se quita el anillo de bodas y se lo da a Ozan. Las sospechas de Ezra sobre Rulla van en aumento. Los planes de Dream y Baris de romper los frenos de su automóvil para matar a Ezra se rompen. Ozan se sube al auto para comprar medicinas para su hijo y tiene un accidente. Cuando Ezra llega tarde a casa, se pregunta por Ozan. Después, empieza a cuidar muy bien de su marido. Al darse cuenta de su preocupación y cuidado, Ozan abusa un poco. Al darse cuenta de esto, Ezra intenta poner celoso a Ozan con Efe. Aunque Ozan aún no se ha recuperado, no quiere que Efe y Ezra trabajen juntos, por lo que acude a la empresa. Hay un rodaje comercial con una modelo llamada Andrea. Todos los hombres aman los maniquíes. La mujer modelo conoce a Ozan de antemano. Esta vez es el turno de Ezra de ponerse celosa. Encierra el muñeco en el tráiler durante el rodaje. Cuando la mujer tiene un ataque de pánico, tienen que llevarla al hospital. Cuando Ozan es golpeado por alguien en el camino debido a Ezra, Ezra no puede lastimarlo nuevamente. El día siguiente es tanto el día de San Valentín como el aniversario de la fundación de la empresa. Hacen una fiesta en la empresa. A la fiesta vendrá una mujer autorizada de una empresa que Ruya anotó en su currículum. Normalmente, necesitan conocerse con el sueño. Rhyme sale temprano de la fiesta para evitar este encuentro. Ezra se da cuenta de que Ruya le había hecho pensar previamente que Ozan salió a cenar solo para celebrar con Leila. El sueño ofrece una serie de excusas. En la fiesta, le pregunta al invitado sobre Ruya. Sin embargo, la mujer no recuerda a tal empleado. Ezra le pide a la mujer que lo investigue. También le cuenta esta extrañeza a Ozan. Él también es curioso. Al día siguiente, la mujer llama a Ezra y le dice que una persona llamada Ruya nunca ha trabajado en su empresa. Ezra va a casa de la niña a hablar porque ella no fue a trabajar ese día por el miedo del sueño y dijo que estaba enferma. Su madre lo hace esperar. En ese momento, Ezra vio las fotos de Ozan en la habitación de Ruya e intentó escapar de la casa, pero Varys y Ruya la atraparon en la puerta. Mientras tanto, Ozan, a pesar de que el auto de Ezra, con el que tuvo un accidente, no está en mantenimiento. Ella no puede entender un accidente.